¡Escorpión! Vamos a ver cómo te va a ir esta semana del 8 al 15 de marzo. Bueno, mis ángeles, como les dije en el video del intro, todos vamos a andar un poquito bipolares. Pero mis escorpiones, madre mía, mejor si no me los hacen enojar. Van a andar algo nerviosos, las respuestas no van a ser precisamente amorosas, sobre todo si me les gritan. O si ustedes sienten que hay agresividad del otro lado, ahí sí, hay que llamar un exorcista, mis ángeles, porque no va a estar en el horno para bollos con los escorpioncitos. Y sobre todo si hablamos de temas económicos. Escorpión ya viene ahorita sacando sus cuentas y tratando de organizarse. Así es de que si me le mueven temas económicos o si me le ponen gastos que no tenía contemplados, aquí sí los escorpiones me los pueden poner al límite. Sin embargo, el consejo, mis ángeles, hay que tratar de controlar esos impulsos. Y sobre todo, mis ángeles, hay que controlar lo que decimos. Acuérdense lo que siempre les digo aquí, no es lo que decimos. Es cómo lo decimos y a quién se lo decimos. Si una persona ya anda deprimida o ya trae muchos problemas y nosotros le soltamos un grito o decimos una palabra fuerte, a lo mejor a esa persona le va a pegar más fuerte que a una que anda muy relajada y todo se le resbala. Así es de que mucho cuidado, sobre todo con la familia, mis angelitos. Hay que tener mucho cuidado de que gente que no nos ha hecho nada, gente que no tiene la culpa de nuestros problemas, vaya a salir pagando nuestro mal humor. Si, si, si te estoy regañando, hay que cuidar esas respuestas, sobre todo las agresivas. Eso de que antes de que te digan nada ya estás, ¿qué? ¿de qué? ¿yo? ¿yo qué? ¿yo qué? No, no, no. Vamos a escuchar primero y ya que escuchemos, respondemos y no necesariamente de manera agresiva o molestos. Primero escuchamos, mis ángeles, y posteriormente respondemos. Pero tranquilos, mis angelitos, nada de enojarnos, que eso no les hace bien ni a ustedes ni a los demás. Y bueno, esto además de tomar en cuenta que cuando nosotros somos agresivos con otra persona, nos arriesgamos a que esa persona nos responda de la misma manera en la que nosotros le estamos respondiendo. Y esto generalmente nos lleva a peleas que por supuesto que escorpión no quiere ni necesita. Esta semana va a ser buena, escorpión. Vamos a tratar de no terminarla con pleitos. Recordemos que hablando se entiende la gente. Y donde dos personas gritan, mi ángel, ninguno de los dos se entiende. Y yo sé que a ti para hacerte enojar hay que buscarte mucho. Pero lamentablemente esta semana tú ya traes tus presiones, traes tus problemas y vas a estar bastante sensible. Busca tu tranquilidad, busca el diálogo y sobre todo escorpión, hazte la semana fácil. Cuando tú quieres puedes, no me digas que no. Y no hombre, no te estoy regañando, te ando nada más advirtiendo que las cosas se nos pueden poner rojo color de hormigas si es que no le bajamos dos rayitas. Pero bueno, fíjate escorpión que esta semana te va a sobrar la energía para comenzar esos proyectos que tienes en mente y ya de paso vas a andar muy creativo. Así que esa energía vamos a utilizarla constructivamente en lugar de enojarnos. Ya saben, nos enojamos menos y le echamos más ganas al trabajo. Y hablando de trabajo, esta semana escorpión debe de escuchar menos a la gente y confiar más en sí mismo. Escorpión es uno de esos signos que tienen muchísimas cualidades, pero en ocasiones no se tienen fe. En ocasiones se dejan llevar más por lo que les dice la gente que por lo que ustedes ven. Ustedes son verdaderos guerreros. Escorpión es un signo que generalmente lo que hace, lo hace muy bien hecho, sobre todo si está comprometido y si está interesado realmente. Solamente son muy profesionales y es raro que me les salgan mal las cosas. Pero como lo dije en el video del intro, hay que desconfiar de algunas personas que de repente no sonríen pero que no están del todo de nuestro lado. Aquí escorpión vas a tener que ser muy sabio esta semana. A ti es muy difícil que te engañen, salvo que tú quieras que te engañen. ¿Por qué? Porque tú puedes sentir a la gente. Solamente en ocasiones, cuando tú, pues ahora sí que decides ver cualidades donde no las hay, es cuando se te traiciona, cuando se te engaña. Y ya que pasa el problema, escorpión se dice, lo sabía. A mí ya me latía que esta persona me iba a hacer daño, o me iba a traicionar, o me iba a estafar, etcétera, etcétera. Ahora, escorpión, vamos a escucharnos un poquito más esta semana. Vamos a confiar en quiénes somos, en nuestros conocimientos, en nuestro profesionalismo. Escorpión, vamos a hacer un poquito más esta semana. Y vamos a avanzar sin dejar que nos gane el mal genio en el trabajo. Escorpión también es un líder y no cualquier líder. Escorpión le da seguridad a la gente que está con él. Así que no permitas que los comentarios de algunos compañeros o de alguno de tus jefes te hagan dudar de quién eres. Tú, mi querido escorpión, no solamente eres capaz de hacer que la gente se sienta segura de que le va a ir bien porque infunde seguridad. También eres capaz de hacer que la gente cambie su manera de pensar. Tú puedes hacer que la gente se sienta dispuesta a acompañarte a donde quiera que tú vayas. Porque si bien es cierto que a tu paso vas haciendo algunos enemigos, también es cierto que haces muchos amigos. Y muchos de esos amigos de trabajo que has hecho van a estar dispuestos a acompañarte y ayudarte a que alcances algunas metas que ya tienes en mente. Tú, mi querido escorpión, si no puedes hacer algo es porque no quieres, ¿eh? Porque hay que ver que eres ingenioso, tienes la fuerza para salir adelante y sobre todo la voluntad. Cuando un escorpión quiere algo no hay nada que lo detenga. Pero pues la abuela entiende que hay ocasiones en que las mismas circunstancias, todo lo que pasa a tu alrededor, las traiciones, las desilusiones, de repente te hacen dudar de quién eres y de si puedes o no alcanzar algo. Pero créeme que esta semana lo único que no vas a poder alcanzar es lo que tú no quieras alcanzar. Por supuesto, con los pies muy bien puestos en la tierra, tú mejor que nadie sabes cuáles son las metas que tienes a la mano y cuáles metas son difíciles de alcanzar. ¿Cómo que cuáles? Si yo te digo que mañana quiero un unicornio en mi jardín, te vas a reír y me vas a decir, abuela, los unicornios no existen, pídeme una cosa que sea real. A eso es a lo que me refiero. Cuando escorpión sabe por qué va en la vida, cuando escorpión se traza un camino, la única manera de que no alcance esos sueños o esas metas es porque él no tuvo confianza en sí mismo o en el caso de las mujeres en sí mismas. Pero de que pueden, pueden, porque tienen todo para salir adelante. Aquí la cosa es de autoconfianza y en el trabajo la autoconfianza va a ser muy importante esta semana. Si bien es cierto que pueden estar un poquito desanimados, yo les digo, mis angelitos, que esta semana es tiempo de ponernos de pie y continuar. ¿Por qué? Porque tienen una muy buena semana delante de ustedes y con todos los problemas económicos que puedan llegar a tener, créanme mis ángeles que van a estar muy bendecidos. Y sí, yo sé que los problemas de dinero, etcétera, todos traemos mis ángeles y yo sé que mal de muchos consuelo de tontos, pero créanme mis angelitos que van a salir adelante. Pero para que esto suceda, primero tienen que confiar en ustedes. Y bueno, hablando de dinero esta semana, pues van a tener que ser muy moderaditos con su dinero. No compren por comprar porque escorpión, mis ángeles. Ay, madre mía, todavía no se ganan el dinero y ya están pensando en qué lo van a gastar. Y de lo que se trata este mes es de tratar de ahorrar un poquito, mis ángeles. Así que moderados con sus gastos. El dinero que están esperando va a llegar, pero ustedes van a tratar de guardar dinerito, de no gastar todo. Hay que buscar un equilibrio, mis ángeles, entre lo que ganamos y lo que gastamos, ¿eh? Porque de otra manera, lo único que hacemos es acrecentar nuestros problemas y meternos en muchos líos, sobre todo al momento de pagar facturas. Así que moderados con el dinero esta semana y verán cómo todo sale de maravilla. Y bueno, en casa, con la familia, con la pareja. A ver, mis ángelitos, como ya les decía, la arrogancia, el egoísmo, etcétera, nos van a cobrar factura esta semana. Creo que se los dije en el video del intro. En casita no siempre tenemos la razón, mis ángeles, ni con la familia, ni con los amigos. Esta semana el consejo de la abuela es que deben de ser un poquito más flexibles. Traten de escuchar antes de enojarse. Si no entendieron algo, pregúntenme, mis ángeles. ¿Qué me quisiste decir? Oye, a ver, espera, entendí tal cosa. ¿Sí va por ahí? Y si resulta que sí les molestó lo que dijeron y sí iba por ahí. ¿Sabes qué? Esta semana no quiero discutir. Media vuelta y se acabó, mis ángeles. De lo que se trata es de estar en armonía. Con nuestra pareja, pues, ¿qué les digo, mis ángeles? Tanto con pareja como con mamá, con papá, con nuestros hermanos, ellos no entienden vernos la cara larga o vernos de mal humor. Hay que sentarnos a dialogar, ¿por qué no abrirnos un poquito y decir, mire, estoy pasando por tal y tal cosa? Y tal vez mi actitud en este momento no sea la mejor, pero es por tal razón. No hay nada peor que hacer sentir a la familia que son ellos la causa de nuestros problemas. Porque esto, mis ángeles, hace que la familia haga distancia de nosotros. Y nosotros no queremos eso, por el contrario. Esta semana los escorpiones necesitan sentirse abrazados por la familia, comprendidos. Por eso es tan importante que esta semana me controlen las emociones, me controlen el carácter. Después de que se enojan, después de que gritan, están arrepentidísimos. Porque a ustedes, mis ángeles, el coraje les dura un rato y después dicen, ay, bueno, pues, ¿por qué me enojé? No era para tanto. Pero la gente a la que le dijimos, a la que le gritamos, esas personas ya se van a quedar con eso adentro. Y va a ser difícil que los convenzamos de que los sentimos. Entonces, no hay que ser malos ni con los amigos, ni con la familia, ni con la pareja esta semana. Vamos a ser muy moderados en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y, sobre todo, mis ángeles, en nuestras reacciones. Hay que cuidar mucho la manera de reaccionar. Y bueno, como ya les decía, también hay que evitar las relaciones tóxicas, mis ángeles. Ese tipo de relaciones de te amo a odiarte, de ni contigo ni sin ti, de que, ay, te odio una bofetada y luego me perdonas. Ese tipo de relaciones son malísimas para escorpión, porque escorpión en ocasiones no controla ni lo que hace ni lo que dice. En un momento de coraje, un escorpión lo que quiere es destruir. Y aquí es donde vienen muchos problemas y por esta razón hay que evitar esta semana las relaciones tóxicas de todo tipo. Porque ese tipo de relaciones, si bien es cierto que en las novelas se ven muy apasionadas, en la vida real nunca terminan bien. Las relaciones siempre deben de ser basadas en el respeto. Te respeto para que me respetes. Así que esta semana, mis angelitos, nos abrazamos más, nos decimos te quiero, tratamos de dialogar con la familia y vamos a evitar ser groseros, porque acuérdense que recibimos lo que damos. Y esta semana, escorpión, no le van a caer nada mal los abrazos, los besos, los te quiero, porque eso me les va a dar mucho más energía. Pero bueno, mis angelitos, la semana va a ir bastante bien, simplemente hay que cuidar ese genio. ¿De acuerdo? Pues bueno, mis angelitos, yo soy Gina Mateos, estoy encantadísima de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Ya lo saben, mis angelitos, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse a que yo regalo los jalones de orejas. Si les gustó el video, me regalan un like y si no, pues me dan mi dislike, no hay problema. Pero no se me vayan sin dejarme por ahí alguna señal de que estuvieron por aquí. Bueno, mis angelitos, bendiciones, paz y luz en sus caminos, que tengan una excelente semana. Y ya lo saben, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.